Desde la sucursal de Cielo y con su capital Siloé, los estamos invitando a todos ustedes para que nos visiten en Siloé, en el Museo Femenino de la Salsa. Un proyecto que quiere vincular directamente a la mujer, porque la mujer siempre ha estado en todo este menester de la salsa, pero que a veces es invisibilizada. E inclusive la palabra salsa es un sustantivo femenino. Y queremos con el Museo Femenino de la Salsa, que arrancamos hace un mes acá en Siloé, pero que lo vamos a llevar al centro de la ciudad, queremos que ustedes, artistas, las mujeres que cantan en las orquetas de salsa femeninas, las personas también que tienen que ver con eso, con el baile, queremos mujeres para que nos ayuden a fortalecer el museo y les estamos pidiendo donaciones de zapatos, de brasieles, de vestidos, de instrumentos, una regoleta que vamos a hacer en la tertulia, en el Teatro de Arte Moderno de la Tertulia. Así que están cordialmente invitados para que vengan al Museo Femenino de la Salsa acá en Siloé, y también para que tengan esta panorámica hermosísima de la ciudad de Santiago de Cali con la capital de la salsa, como se le llama, pero va a ser la capital de la salsa femenina.